El Ayuntamiento de Arjona sigue apostando por todos los barrios de nuestra localidad. Concretamente estamos acometiendo obras en la plaza de Juan Antonio León, en la plaza de, como todos la conocemos, de San Juan, donde estamos arreglando una parte de la calle con adoquín. Por supuesto, también estamos acometiendo, finalizando ya la pavimentación de la calle Heras, una calle muy importante para nuestra localidad, de tránsito, que tiene una longitud bastante grande y que, a lo largo de esta semana, quedará ya ultimada la calzada. Estamos también acometiendo obras, gracias al Plan de Empleo Joven, a los jóvenes contratados por el Ayuntamiento por este plan, en el mirador del Cantón de las Torres. Un mirador que parecía olvidado, pero que se encuentra en un sitio importante, en una zona muy cercana a la calle principal del pueblo, la calle Duque de la Torre, que sirve de entrada a nuestro centro y a nuestro casco histórico. También, por supuesto, estamos acometiendo obras de reparación en las instalaciones deportivas, concretamente en el campo de fútbol municipal, donde se estén arreglando el graderío y alguna zona también de vestuarios. Y, por supuesto, también había una zona importante, donde estamos descubriendo la piedra y arreglándolo, la fuente vieja, una fuente también muy emblemática de la localidad y que creíamos conveniente que, desde el punto de vista estético, se viese mucho mejor. Tengo que decir que, naturalmente, esto lo hace el Ayuntamiento con empleo 100% arjonero, gracias a todos los planes de empleo puestos en marcha por nuestro Ayuntamiento y también gracias a otras instituciones que nos permiten que el Ayuntamiento de Arjona sea prácticamente el principal agente dinamizador del empleo local. En el futuro, por supuesto, y una vez pasada la campaña de Aceituna, desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por el empleo, vamos a seguir apostando por recuperar diferentes zonas del municipio y, como digo, al principio de 2015, una vez terminada la campaña de Aceituna, comenzaremos de nuevo con otras obras que van a venir a embellecer otros lugares y otros puntos de nuestra localidad.